Arriba, todo el mundo, eh, que la verdad manitos de arriba del mundo Arriba mía Y ahora, tú lo dices Que me enamores de ti, tú no me amas Yo perdí en mi corazón por sentirse sin amor Que me enamores de ti, si tú no me amas Arriba, todo el mundo, eh, que la verdad manitos de arriba del mundo Que me enamores de ti, si, 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 si Ojo por ojo Cachito por cachito ¿Cómo te lo sabes? Nada cosita Ahora ¡Fuentecita! 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 ¿Dónde está la gente más arriba? ¡Fuentecita! ¡Cantamos y gozamos! ¡Ajá! ¡Fuentecita! 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 ¡Fuente El amor se paga el rojo, el amor se paga la ofensión, eso es lo que nos ha robado y no hay nadie más. Sí, señor. El amor se paga el rojo, el amor se paga la ofensión, eso es lo que nos ha robado y no hay nadie más. ¡Liñita Vanarila! ¡Sí! Mi corazón está genio, mi corazón se agranda está, porque tú me detendrán, te dejó conmigo y no paga la ofensión. Mi corazón está genio, mi corazón se agranda está, porque tú me detendrán, te dejó conmigo y no paga la ofensión. ¡Vamos! ¡Sí, sí, así, 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 vamos a ver conmigo. ¡Esa vueltasina, vueltasina! ¡Esa vueltasina, vueltasina! ¡Vuelvecina! 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 ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡Ven a como va a bailar, vergo! ¡Vamos! ¡Ven a como va a bailar, vergo! ¡Así! ¡Ven a como va a bailar, vergo! ¡Ven a como va a bailar, vergo! ¡Vamos! ¡Ese es el vacino! ¡Ese es el vacino! ¡Ese es el vacino! Cintura, mami, cintura, cadera, mami, cadera Cintura, mami, cintura, cadera, mami, cadera Es que rico, sabrosito La gente más adere, ¿dónde está? La gente más adere, ¿dónde está? La gente más adere, ¿dónde está? Arriba Conduce, conduce, margón Conduce, conduce, margón Así, así vamos Para los novios Sí, señor Para David y Sonia Para los recién cazaditos, ¿sí o no? Y ese pasito se goza, sí Y ese pasito se da igual, sí Un, dos, uno, tres Eso, eso, hizo sí Saltano, saltano, saltano Eso Saltano, saltano Así, así Saltano, saltano Arriba, arriba Saltano, saltano Fuentecita Sí, señor Hay michaelite, margarita Con viciante, te y me unita Hay michaelite, margarita Con viciante, te y me unita Hay si chupi, margarita Y una foto pone y me unita Hay si chupi, margarita Y una foto pone y me unita ¡Vamos! Todos bailaríamos para ganar y doy Todos gozaremos y me unita Todos bailaríamos para ganar y doy Todos gozaremos y me unita Y una foto pone y me unita Margarita Solo con ti doy Señora A foto pone y me un chulito Solo con ti doy A esta lluvia ¡Rigón! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! Te amo Te quiero mucho lito Solo con ti Y con dichotrarias ¡Saltamos! 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 ¡Lunosvieles! ¿Estás apellido? ¡Nos tienes por aquí! ¡Nos tienes por allá! ¡Nos tienes por aquí! ¡Nos tienes por allá! ¡Sí! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Rodaje, estudios! ¡Rodaje, estudios! ¡Rodaje, estudios! ¡Rodaje, estudios! ¡Rodaje, estudios! ¡Rodaje, estudios! ¡Gracias por ver el video!